Les voy a dar gusto, en el salinato que aquí mencionaron, cada niña, cada niño recién nacido ya venía en lugar de torta bajo el brazo con una deuda equivalente a 7 mil pesos. Para la administración de Enrique Peña Nieto, ese recién nacido, recién nacida, la deuda era de casi 90 mil pesos. Ahí tienen su deuda. Sí, decían que en administraciones pasadas utilizaban la deuda para el crecimiento, oposición y gobierno, estamos de acuerdo, sí, para el crecimiento de sus bolsillos. Eso hacían con la deuda. Pemex fue más ordeñada que una vaca, le quitaron toda la leche y encima le endeudaron hasta las cachas, sí o no. Así es como le dan tremendo calladón a Prista, quería datos duros y diputada de Morena le dio hasta para llevar. Sin más que decir, vámonos con la información. Es indignante ver que la deuda pública la van a seguir pagando mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, que todavía ni nacen. Pero no sólo los míos, sino los de cada mexicano, de los más de 126 millones de mexicanas y de mexicanos. Año con año crece esta deuda y actualmente nos encontramos en un saldo histórico. El saldo histórico más alto con 13 billones 376.1 millones de pesos y un porcentaje del PIB del 49.9 por ciento. Un aumento que pasó de los 10 billones 551 mil millones y 44.9 por ciento que representaba una deuda pública en el 2018. ¿Saben lo que significa? Cinco puntos del porcentaje y dos billones 825 mil millones. Es lo que nos ha costado este gobierno en cuatro años. Pues cómo no, si buscan recursos para programas que nada abonan al desarrollo de las y los mexicanos. Encima, los programas que más recursos se llevan, curiosamente, son los que menos transparentan. ¿Y qué creen? Aunque les duela, también son los que menos resultados nos dan. Claro que esta ley de ingresos pasará a modo de morena. Que este paquete económico es pura demagogia de su parte. Porque nada más no veo que México mejore. Gasto tras gasto. Y cada vez nos veo más hundidos. No entiendo entonces su concepto de austeridad. ¿Qué tiene de austeros si solo se encargan de endeudarnos más y más para cumplir sus caprichos? Morena ya está y seguirá aumentando la deuda pública para seguir solventando sus gastos y para servirse con la cuchara grande. ¿Cuántos ciudadanos ni siquiera se enteran de cómo los está endeudando este gobierno? Tiene que haber transparencia en esta materia, porque al final de cuentas nosotros somos quienes las pagamos. Y un informe que se presenta con solo los datos que les conviene no sirve de nada. Si hubiera ganadores o perdedores en este paquete fiscal, podríamos ejemplificarlos con el gobierno y sus aliados, que claramente serían los ganadores. Con todo el dinero que se ejerce de manera irresponsable o que simplemente no dan ni oportunidad a que se ejerzca. Y los perdedores, claro, todas y todos los mexicanos e incluso los que todavía no nacen. Otra vez nos vamos a quedar con las ganas de salir adelante. Otra vez nos vamos a quedar con las puras buenas intenciones de ponerle un freno a Morena. Otra vez Morena hace lo que le da su regalada gana. Por eso propongo que se nos informe, así es, a la Cámara de Diputados que somos los representantes de la ciudadanía. Cada vez que el gobierno federal contrate deuda adicional a la aprobada, tendrá que informar a la Cámara de Diputados. Para así nosotros saber de esa deuda que se contrató adicionalmente y en qué se está usando, esta va a ser una medida de transparencia para el bien de las y los mexicanos. Ya no podemos dejar que el único candado sea el secretario de Hacienda que está a merced del mismo presidente. Por otro lado, mi segunda reserva es el mismo caso para la Ciudad de México, que si se contrata deuda pública adicional, como seguramente lo van a hacer, al menos que ésta sea para hacerle frente al problema de escasez de agua en el que vivimos. No es posible que el gobierno de la Ciudad de México esté realizando conciertos y megaeventos, pero seguimos sufriendo por un derecho tan básico como es el agua. Seguimos teniendo colonias sin agua en pleno 2022. Y por lo visto, lo mismo será para este 2023, si se sigue haciendo una mala administración de los recursos. Y yo me pregunto, ¿dónde están las verdaderas prioridades de este gobierno de Cuarta? El pueblo no necesita circo. Morena y sus aliados dicen que tenemos unas finanzas sanas. Por Dios, ¿qué no ven cómo tienen hundido al país cada día con más pobreza? ¿Qué no se dan cuenta que su gobierno es el más sucio y corrupto que yo he visto? ¿Qué no ven que la gente ya no le alcanza? El kilo de tortillas en 2018 nos costaba 14 pesos y hoy en día nos cuesta hasta 22 a 30 pesos. Y de la gasolina, mejor ni les hablo. Que no los engañen. ¿Cuál avance? ¿Cuál transformación? Solo nos están contratando una deuda para robarse toda la lana. Lo único que están haciendo es dejándonos más pobres, sin oportunidades y más endeudados. Es cuanto, muchas gracias. La mayoría opositora demagoga, no quiero decir que todas y todos, la mayoría, pero ¿cómo les gusta de verdad instalarse en ese esquema? Se les da natural, lo tienen en el ADN. Pues sí, mi modo, entro en materia. A pesar del impacto de la pandemia, este gobierno no ha tomado el camino fácil de ir al endeudamiento irresponsable. Hace rato hablaban de datos duros, querían cifras oficiales, fuentes. El Fondo Monetario Internacional ha señalado en su último estudio que México, de los países de América Latina, es uno de los que mejor ha manejado la deuda. Entonces, ahí tienen su dato duro. México se mantiene también cuando comparas las economías emergentes como uno de los países con menor deuda, porque la deuda externa bruta disminuyó en términos reales y se analiza su conversión a moneda nacional. En el mercado de capitales y el comercio exterior aumentaron. En cambio, las obligaciones financieras internacionales disminuyeron, debido principalmente a la estrategia de financiamiento, refinanciamiento para ser más precisos y del manejo de pasivos del gobierno federal y otras políticas. Ahora, ¿quieren que hablemos de deuda? ¿Seguimos hablando de deuda? Pues vamos a seguir hablando. En el salinato, les voy a dar gusto, en el salinato que aquí mencionaron, cada niña, cada niño recién nacido ya venía en lugar de torta bajo el brazo con una deuda equivalente a siete mil pesos. Para la administración de Enrique Peña Nieto, ese recién nacido, recién nacida, la deuda era de casi noventa mil pesos. Ahí tienen su deuda. Sí, decían que en administraciones pasadas utilizaban la deuda para el crecimiento, oposición y gobierno, estamos de acuerdo, sí, para el crecimiento de sus bolsillos. Eso hacían con la deuda. Financiaban inclusive el gasto corriente, los vestidos de las primeras damas, algunas, no todas, no voy a generalizar, pero algunas sí se financiaban hasta con deuda pública, igual que sus viajes por todo el mundo mundial, zoológicos privados, toallas carísimas de París, todo con cargo a la deuda de alas y los mexicanos. No vengan aquí a hablar de deuda pública, es demagogia. ¿Saben cómo se ven? Miren, así, demagogos, demagogas, no todos, no todas. Hay honrosas excepciones aún en la oposición. Miren, ahí está, ahí está. A ver, hoy gracias a las decisiones responsables del presidente de la República, buscamos solucionar nuestros problemas con el uso adecuado de los ingresos y el combate frontal a la corrupción. En administraciones anteriores, Pemex fue más ordeñada que una vaca. Le quitaron toda la leche y encima le endeudaron hasta las cachas. ¿Sí o no? Querían su dato duro, ¿no? Ahí lo tienen. En esta ley de ingresos, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, se le reduce a petróleos mexicanos. Oigan, guarda silencio. El monto de la deuda interna para adquirir un total de 27 mil 68 millones de pesos, mientras que el monto de la deuda externa cambie de mil 860 millones de dólares a 142.000 millones de dólares. La deuda de petróleos mexicanos, esa que alguna vez fue la gallina de los huevos de oro, la que mataron. Se reduce también el tope del endeudamiento neto para la Ciudad de México de 4 mil 500 millones de pesos a 3 mil. Y así me puedo seguir. Nuestro compromiso es fortalecer los ingresos del sector público con responsabilidad en este proceso de transformación del país que haga a la postre de México el mejor lugar para nacer. Seguiremos enfrentando desafíos y resistencias, pero tenemos la voluntad política y el anhelo de un México más justo, libre, equitativo, igualitario, con empleo, seguro. Y tenemos un paquete responsable que muera la demagogia. ¡Viva México! Hoy tenemos la propuesta de ley de ingresos que vela por los intereses de las personas más necesitadas. Y como ejemplo, ponemos los adultos mayores. Y como otro ejemplo, las personas con discapacidad. Hoy se busca el principio de una justicia social que por años había quedado en el olvido que ustedes lo hicieron. Este proyecto de la Cuarta Transformación, tenemos claro que somos más hoy en día los ciudadanos que estamos conscientes de no volver a permitir que lleguen al poder para que no roben lo que pertenece a la nación. Ahora, la oposición critica de manera sustantiva el paquete económico de 2023. Pero ¿por qué no mencionan que a pesar de una pandemia y de una situación bélica, nuestra economía se ha sostenido frente a otras monedas? Y les digo, actualmente la moneda mexicana ha ganado alrededor de 3 puntos por ciento en lo que va del año, lo cual ha fortalecido frenar el dólar y el euro. Es por ello que me hago otra pregunta. ¿Por qué ustedes, las y los hoy expertos en materia económica, no asesoraron a sus expresidentes, como es Felipe Calderón y Peña Nieto, para que la devaluación del peso mexicano frente al dólar hubiese sido del casi 57 por ciento? ¿Dónde quedó esa experiencia sobre la economía? Ya comprendo y ya comprendemos dónde quedó. En ese momento, sus esfuerzos estaban encaminados en la desviación de recursos, en perpetrar la violencia, la inseguridad y el crimen organizado en nuestro México. Por favor, oposición, menos farsa. Y les recuerdo, hoy, hoy tenemos más que un presidente, hoy tenemos un líder mundial que se llama Andrés Manuel López Obrador, que vela por la transformación de un país para un bienestar común. Y que viva, que viva esta cuarta transformación. Y que viva, que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No ni quiere atender al campo mexicano, pero esa no es la razón. La razón es que prefiere comprarle a sus compañeros presidentes dictadores y cumplirle los compromisos económicos que tiene con ellos a costa de los recursos de los mexicanos. Porque no es casualidad, no es casualidad el permiso único que dijo Ramírez de la O para las importaciones. Este gobierno de cuarta, en este gobierno de cuarta nada es casualidad. Están adecuando las leyes para cumplirles a estos dictadores. Y vuelvo a decir, lamentablemente, a costa de la economía de nuestros productores en el campo. Y por ende se verá afectada la salud de los mexicanos. En verdad, qué tristeza, qué tristeza ver un presidente de la República como es de México, que se levanta todas las mañanas, todas las mañanas, se talla sus ojos, se talla, que es como las moscas, se talla sus ojos, se talla sus patitas, se talla sus manitas y se dedica todos los días, cada día a ver cómo chinga al país. Es cuanto, señor presidenta.